Lambán sabe que un gobierno liderado por el PSOE con socios como CHA, como Podemos y con potenciales socios como Izquierda Unida harán que este proyecto fracase, harán que el plan de unión de estaciones no se pueda llevar a cabo y fracasará también en la financiación a través de los fondos europeos porque no podrá cumplirlos. Vemos al cuatripartito del sillón que ha estirado esta legislatura pensando solamente en su comodidad bajo una supuesta estabilidad y Lambán mientras tanto tratando de engañar a todos los aragoneses cuando sabe perfectamente que ni tiene capacidad ni tiene solvencia para gestionar el proyecto de unión de estaciones apoyado en Podemos, apoyado en chunta aragonesista y apoyado potencialmente en Izquierda Unida. Vemos una vez más como el cuatripartito del sillón es el gobierno apoyado en la mentira, en el engaño, en la traición y en la incoherencia permanente. Lo que está claro es que este proyecto liderado por Lambán y con un gobierno de izquierdas es inviable. Inviable.